Hola a todos, soy Spanish y aquí os traigo un nuevo vídeo de la Soul Squad 2. Y en esta ocasión os traigo el capítulo 8 de la serie Zombie War, o también podemos llamarlo capítulo 2 de la segunda temporada. En el primer capítulo de la segunda temporada, o sea el capítulo 7, vamos a llamarlo menos 7 para no liarnos, vimos que Berlín cayó, cada uno tuvo que salir como pudo de allí, vimos un nuevo personaje que era Schumann, el oficial ese, el Overschusman. También vimos al Führer en el Bunker, por lo que vimos también la misión, se había perdido contacto con el Bunker del Führer, no había señales, y el que tomó el mando después ordenó la evacuación de la ciudad. Y además vimos a Grossman, que a él solo le hizo mención al principio de la primera temporada, y él es el que estaba al mando del proyecto Anillo, que por lo que vemos se salvó, y ahora se dirigía al Bunker de nuevo, el Bunker 41, para intentar ponerle remedio a todo esto. Bien, aquí en el capítulo 2, volvemos a tener a nuestros amigos los americanos, y vamos a ver algunos datos para saber por qué vuelven los americanos a este pueblo, que básicamente es el pueblo en el que evacuamos en el episodio 6. Y no me voy a entretener mucho más, vais a ver ya los textos. Bien, aquí tenemos la información, tal y tal y tal. Los americanos han lanzado una unidad aéreo transportada sobre el Bunker 41, y la ISIS se ofrece voluntaria para ir a recogerlos. Pero antes van a establecer una cabeza de puente en la población de Shawl, que ya tienen experiencia en esta población. Y han pasado 4 días y 10 horas. Si miramos los tiempos, todavía Grossman no se ha reunido con el Führer en el Bunker. Bien, ahí empiezan los disparos, que me los pierdo. Ya habéis visto que le han puesto a las cosas nombres Mother, que en alemán significa... ¡Eh! Cuidado, le extraño que soy. Mother, que significa asesino en alemán. Y si visteis el episodio 6, sabéis que ya hay Mother que disparan. Porque al final acabó así el capítulo 6. Salía el que los dirigía, esa cosa rara. Rueda de Mothers y los Mother que disparan. Que ya los voy a llamar yo Mother, ni zombie, ni cosa. Vosotros podéis llamarlo como queráis. Pero es para darle otro toque. Muy bien. El primer objetivo es que sobrevivan todos nuestros héroes. Que está el capitán, el sargento, el cabo, el pelo de radio, el ametrallador y el alemán. Y el segundo, pues, asegura la playa. Bien, aquí tenemos al capitán. Y a Brenner. Y aquí tenemos al sargento con el cabo y el resto de héroes. Ahora cuando se calme la cosa. Además, ya sabéis lo de los Mother, porque en el primer capítulo ya habéis tirado a los Mother armados. Aunque todavía se les llamaba cosa. Vamos a subir un poquito para que... ...quéis sin más tiros y vengan a la gente de refuerzo. Eh, ya vienen ahí. Eso que ha sonado así, terrero, es que los tripulantes del vehículo. Vamos a cruzar por aquí. Veis que Scholl lo han bombardeado con ganas. Está la población canina. Eh, parece que la playa es nuestra. Muy bien. No tiene nada, ¿eh? Habrá un Mother por aquí todavía. Ah, mira, todavía quedaba uno. Hemos despeado las playas, vienen algunos por ahí. Más o menos la hemos despeado. Primera y segunda escuadra avanzaremos. Aquí está la segunda, nosotros somos la primera. Ya lo recordaréis de la primera temporada. Obviamente han recibido reemplazos la unidad, porque sufrimos bastantes bajas. Muy bien, venimos por aquí. Aquí tenemos el cementerio. Sé que estaba tan tétrico con las cabezas ahí clavadas. ¿Cómo? Tienen un maldito vehículo. Uy, eso es nuevo. Taylor, preparan los da cohetes. Que yo lo estoy escuchando ya. Bien, bien, bien. Hemos parado el vehículo. Uf. Estos modos se vuelven locos ya, ¿eh? Ya no tenemos bastante con los que muerden, con los que disparan, que también tienen vehículos. La cosa se pone interesante. Muy interesante. Bien, vamos a entrar por aquí por el cementerio y vamos a cortar. El siguiente objetivo básicamente es asegurar las calles cerca de la playa. Vamos a mostrar el cementerio. Estos son los refuerzos que nos tiraron. O sea, la aerotransportada que pasó por aquí lanzó una cajita con suministro. Venimos por aquí. Mira que hay uno. Vamos de afuera. Mira, mira, mira de todos los que vienen por ahí. Vaya, impacto. Tiene que ser una granada de algo. De algo. No hay granada y punto. Bien, me voy a entrar por aquí. Los nuestros están avanzando por esas calles. Nosotros vamos a avanzar también por aquí. Sabréis que allí está la fortaleza. Ya iremos. Primero vamos a avanzar y después a las calles cerca de la playa. No hay que despegarlo todo. Así que venimos por aquí también. Por aquí no se puede pasar. O si se puede pasar. Ah, me va a ser un extraño, verás. Este es el extraño. A ver lo va a ver. La casa, tío. La casa que está buggeada. Bueno, buggeada. Que no está hecha en plan... Como las demás casas. Venimos por aquí. Parece que no hay nada. Pues nos vamos a agrupar por aquí. Hay que dar uno. Vamos a dar una vuelta. Mapa no abro porque ya sabéis que no se ven. O sea que... Bueno. Tampoco he hecho tan buen trabajo. Ahí se están pisando con dos conversaciones. Ahí se están pisando con dos conversaciones. Ahora sí que tenemos que seguir avanzando. Estos van a venir por aquí y estos van a venir por aquí. ¡Quieto! Básicamente era esto. El capitán diciéndole que estaban avanzando. Si no, le dais un momentito a la pausa en el vídeo. Y lo podréis ver. Joder, ¿de dónde han salido? Me asusté. Pero vamos, lo tenemos aquí. Hacemos un momentito. Aquí, Philly, cubrir esta ventana. Capitán, seguimos con el avance B. Básicamente era eso. No tiene mucho misterio. Ya sabéis que esta serie, junto a muchos de mis trabajos, están disponibles en la workshop mía privada. Y ya he explicado varias veces cómo se consigue hacer a ella. No tiene mucho misterio. Todos me habláis por privado. Por privado en Discord. Y podemos solucionar el acceso a Zombie War. O a cualquier otra cosita más. ¡Quieto, quieto, quieto! Ah, mira, están trabajando por ahí. Sigo Zombie War, Sniper Elite. Y un montón de cosas más que tengo ocultas. Las Narcos, por ejemplo. Que estoy preparando nuevas misiones. Las misiones de Follow. Tengo un montón de proyectos. Y otros que básicamente están directamente en la workshop. Ese tiempo que no subo uno. Estoy trabajando en uno pronto que verá la luz. Que ese sí estará disponible para todo el mundo. Mira qué vehículo tan apañado. Con las manchas aquí de sangre. Qué mono. Bien, estamos aquí. No me enrollo más. De momento nuestros americanos. Siempre. Con su misión. El Capitán y Brenner están en la playa esperando. Y debemos de dar prisa porque ya los Semirugas están viniendo. Van a desembarcar Semirugas para que vayamos a por la compañía. Bueno, compañía no, claro. La unidad Fénix. Que es una escuadra, prácticamente. Ya lo dicho yo. Que es una escuadra. Saltado sobre el Bunker 41. Y nosotros vamos a patas. Nos va a ir guiando el Brenner. Bien. Seguimos por aquí. ¿Me dejas alguno? Siempre me dejas alguno. Siempre. No sé cómo lo hago. Están aquí apuntando mucho. Vale. Vamos a cruzar por aquí. Y ahora abrimos. Si, ahora ha pegado fuerte a muchachos, ¿eh? Ahí todavía están de charleta. Por aquí nada. Venimos por aquí. Está vacío. Perfecto. Venimos por aquí. Tú también está vacío. Vamos a abrir por aquí. Creo que el que queda está aquí. No te quedes inmunicionado ahora. Disparad, disparad. Vaya, primero baja. Pero creo que queda alguno más, ¿no? Bien, lo ves. ¿Ves? No te va a escapar. ¿Ves? Mother. Otro menos. Bien. Por aquí está todo despejado. En principio no quedaría ninguno. Se me hacía ver si hubiera alguno por ahí escondido. Si antes lo digo. Ha venido por nosotros. Nos dice que era el último. No, no es el último. Hay que buscar a los que queden. Vale, pues si era el último. Al menos en esta zona. Han pasado a control de la IA. Para que yo no me pueda mover y podamos estar más pendientes de la conversación. Bien, efectivamente nos queda la fortaleza. Y ya vienen los Semirugas. Ya están viniendo. Bueno, lo van a mandar más bien. Ahora toca la fortaleza. Que ya la atacamos en su momento. Estaba llena en el capítulo 4 de Fallsinjaggers. En el capítulo 6 estaba llena de Mothers. Y ahora vuelve a estar llena de Mothers. Morders. Eso es, bien dicho. Y además hay Mothers que disparan. Tarde o temprano volveré a decirlo mal. Yo, ustedes ya sabéis. He visto mucho en mis vídeos. La mayoría de las cosas las digo como el culo. Pero bueno. Vamos, ni el mismo traducido automáticamente me entiende. Bienvenido por aquí. Esto van a regresar por aquí. Porque podemos subirle. Si os acordáis, ¿veis? Está aquí la escalera. Y aquí vamos a atacar con el grueso de las tropas. Porque, si os acordáis, en el episodio 6 la entrada la habían roto ya. Mira, están hablando ahí de cuando fuimos a rescatar a la unidad Bravo. Bravo era, creo. Sí. Que luego fuimos a la fábrica y nos encontramos en la fábrica a un solo soldado y a Brenner. Ese soldado no está con nosotros. Mora de Bravo. Se ha librado. Mira, van por los que están allá afuera. Vamos por la cubierta. Como veis la subida. Yo creo que sí que puedo subir. Pero antes voy a dejar unos cuantos aquí. Voy a dejar todo esto de aquí. Y voy a asegurar también el flanco izquierdo. ¿Ves? Aquí de la población. Eso no, por aquí. Mira, ¿ves? Hay Morder por ahí. Morder. Joder. No lo digo bien. No lo digo bien. Nos preparamos para subir en breve. Aquí estamos preparados. Aquí también. Y los que me meten aquí, ¿dónde están? Vamos por aquí. No, atravese por ahí. Que queda muy feo, tío. Te está cargando toda la magia, ¿eh? Lo bonito que estaba la población. Y eso que en el capítulo 6 la población estaba llena de cuerpo. Y en el cuadro también, coño. Pero ahora está mucho feo después de haberla bombardeado. Bueno, esto más bien ha sido artillería. No ha sido bombardeado. Venimos por aquí. Venimos por aquí. ¿Ves? Cuéntame algo que no sepa. Che. Este hombre, ¿dónde vas? Guardar las granas, hombre. Y aquí viene el sargento. Con tres fósiles normales. Bueno, aquí de momento parece que no veo yo mucho enemigo. Así que nos vamos a replegar. No he dicho nada. No he dicho nada porque mira todos los que vienen por ahí. No, por aquí. Que vienen con entusiasmo. Ven a ver, esto pido disparar. O sea, esto encabeza. No he perdido el sombrero, creo. No puede ser lo mismo. Este que ha perdido. Lo que hayamos. Ah, no, te voy a quedar uno. En fila, vienen en fila. Eso solo veo como... La baja de vida. Mira, aquí no se puede subir. Bien, vamos por aquí. ¿Qué hago? Intento subir. Sí, lo voy a intentar con los sacrificables, por así decirlo. Esto van a subir por aquí. Eso, voy por aquí. Mira, si antes digo que voy a subir, ¿para qué coño que me ha escuchado, eh? Esto sube por aquí. Y este, este sube por aquí. Soldado no, este no. Fusilero también va a subir. Y a meter el otro también va a subir. No falla que lo tienes al lado. Ahora te he matado. Aquí ya no queda nadie. Esa explosión no se cayó. Por ahí ha estado muy bonito verla, pero bueno. Vamos por la entrada principal. Yo también voy a entrar por la principal. A ver, este tiene tiros. De este modder. No, no tiene. Vamos a subir, a ver si lo vemos desde el otro lado. No, no tiene. Se ve que se miraron una y dejaron la otra abierta. Ahí creo que queda uno. Sí. Pero antes quiero cazar el cazador. Ah, no, ya han cazado ese. Vale, perfecto. Nos vamos a agrupar todo aquí. Y ahora mando yo uno por ese. Venga, tú vas a encargar. Si no te matan antes. Vale, bien. La población es nuestra. Ya te maté. Hemos matado a este y ya sabemos que está todo vacío. Ni a montar las casas ni nada. La magia del cine. No le demos vuelta. Muy bien, los se miró que están a punto de tocar ya suelo o desembarcar más bien. Solo queda esperar. De momento hemos hecho una buena gandisería. Hemos tenido una baja aquí en la subida muralla. Sí, es una lástima. No pasa nada. Está bonito. Y ya han desembarcado. Tire tú, coño, qué rápido. Es la magia del cine. Eso así. Muy bien. El capitán se pone en marcha con Brenner. Hemos visto que han desembarcado la infantería en esos semirugas. De aquí venían los semirugas, obviamente. Y ya tenemos a... El control ya tenemos de Brenner y del capitán. Que no me acuerdo de su nombre. Te lo digo ahora. De James. Y el objetivo es reunir a todo Kiski o a todo el mundo con los semirugas. Si no recuerdo mal, efectivamente. Todo el mundo se tiene que reunir aquí. Y estos son los semirugas en los que vamos a ir a rescatar a la unidad Fénix. Eso es mentira. Ya no hay... Morders en las murallas, chaval. Eso había que decirlo antes, Cabo, hijo. Hay que darle un poquito más de alegría a esto. No, lo que tú digas. Hemos puesto un casquito americano. Y su thonso. Un momento alemán no puede ser, muchacho. Tú estás unido a nosotros. Ahora tienes que llevar un momento... Y da gracia que te conservamos el uniforme. Para que la gente sepa quién eres. Y yo no puedo equivocarme. Muy bien. Nos estamos regrupando todos. ¿Ves? Ya nos hemos regrupado todos. Pues se vienen los protagonistas. Junto a los tripulantes. Claro, tienen que ir poca gente porque tiene que haber hueco para toda la unidad Fénix. Obviamente. Si no, reúne todos juntos a los semirugas. Ya está todo el mundo. Efectivamente. Porque ahora tenemos que atravesar territorio alemán. Sin apoyo ninguno. En dos cachos blindados ligeros de estos. Y... Bien. El segundo capítulo acaba de terminar. Segundo capítulo de la segunda temporada. O capítulo 8. Muy bien. Está quitando de fondo el oscurito. Pero bueno. Cinco bajas. Dos han sido mías. Las otras tres han sido de la segunda escuadra. La cosa ya se está poniendo muy bonita. Porque ya vamos nosotros a atacar. Antes estábamos huyendo. Ahora atacamos nosotros. Y nada. Hemos puesto nombre ya a las cosas. Hemos vuelto a ver nuestros aliados. Todos juntos. Nuestros héroes. Mejor dicho. No sabemos nada del nuevo héroe. El que salió en el primer episodio. El tal Chusman. De Grossman tampoco sabremos nada. Todavía. Ya he hecho un spoiler. Y Der Führer. No te digo nada. Y ya te lo diré. Dicho esto. Como siempre digo. Da like. Suscribiros. Compartir. Me vale una de esas tres cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós a todos.